Mujer bonita Un personaje sincero por ser el día de tu santo, ojalá sea de tu gusto y que puedas disfrutarlo Tus amistades supimos de tu cumpleaños, de una vez nos agrupamos pa' venir a celebrarlo Lo brindaremos con un trago de champaña, con música y tierra llana Queremos amenizarlo y también el Happy Birthday, todos vamos a cantarlo Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Y que lo siga cumpliendo y Dios continúe bendiciendo cada uno de tus pasos Te conceda larga vida y al lado de tu familia te conserve muchos años Y que lo siga cumpliendo y Dios continúe bendiciendo cada uno de tus pasos Te conceda larga vida y al lado de tu familia te conserve muchos años Y que lo siga cumpliendo y Dios continúe bendiciendo cada uno de tus pasos En este mundo todos los seres humanos, si a extranjeros colombianos por este punto pasamos Todos los años celebramos este día y aunque reine la alegría siempre nos acomplejamos Al ver que vamos pa' viejos y pa' atrás nos regresamos Llega la época que ya la fuerza escasea, el pelo se nos blanquea y hasta en el amor fallamos Toda la piel se nos comienza a arrugar, la vista empieza a fallar Cuando llegamos ancianos y hasta la misma familia comienza ya a despreciarnos Por eso hoy le pido a mi Dios del cielo que te proteja en tu seno y te colme de regalos Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más y Dios te brinde la paz por el resto de los años Por eso hoy le pido a mi Dios del cielo que te proteja en tu seno y te colme de regalos Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más y Dios te brinde la paz por el resto de los años